Parecía imposible, pero la ciencia lo ha conseguido. Este hombre, un navarro de 47 años, vive gracias a un corazón completamente artificial. Es la primera vez que se hace una operación así en España y le ha servido al paciente para esperar al trasplante de un corazón de verdad. Muy buenas noches. Es la imagen amable de la jornada en un día en el que nos hemos despertado con las peores noticias en el mercado laboral. El paro ha subido en el mes de noviembre y no solo eso, sino que además se ha destruido empleo en todo el país. Casi 25.000 personas se han sumado a las listas del INEM el mes pasado, 2.800 en Castilla y León. Datos negativos que hacen que en nuestra comunidad sean más de 180.000 los ciudadanos que no tienen trabajo. Además, también ha caído el número de afiliados a la Seguridad Social. El gobierno central necesita ingresos y ya sabemos de dónde los van a conseguir. Una parte llegará con la subida de impuestos. Serán más caros el alcohol y el tabaco. Y una novedad, también quieren grabar las bebidas azucaradas. El sector de la remolacha califica la medida de despropósito. El gobierno se ampara en que pretenden bajar el consumo de refrescos con alto contenido en azúcar, pero desde ACOR aseguran que para ellos las cifras de pérdidas tendrían demasiados cetos. Es irracional, es ilógico, es insustancial. No va persiguiendo un fin alimentario ni educación y un respeto hacia un equilibrio nutricional. Seguro que muchos están preparando a estas horas sus planes para la próxima semana, porque quién más y quién menos disfrutará de días libres. Pues bien, una alternativa para este puente puede ser el esquí. La estación de la Cobatilla en el sur de Salamanca ya ha abierto sus puertas, aunque otras, como la de San Isidro, esperarán unos días más. Sea cual sea el plan, muchos cogerán el coche hasta el domingo. Tráfico calcula que tan solo en Castilla y León se producirán 1.700.000 desplazamientos. Mañana una borrasca se irá acercando y traerá más nubes y algunas lluvias en el sur de la comunidad. Las precipitaciones se podrían extender al resto, aunque ya de cara a la noche. Atención al viento, que se reforzará al final del día y soplará con bastante intensidad.